como están bienvenidos a SCORE VG yo soy Asher y estoy acompañado como hoy es costumbre ya Artemio Urbina aquí a mi izquierda que tal muy buenas tardes noches lo que sea para ustedes aquí estamos empezando un SCORE nuevo por primera vez en el año dos veces el mismo mes por primera vez en el año crees que se vuelva una costumbre no lo sé pero a mí me gustaría estaría bonito pero es que luego ponemos este rolas de juegos nuevos y nos regañan ya tenemos miedo de es que vemos juegos nuevo puro ipad ahorita ando muy metido en android y steam no le entras durísimo de hecho hay un juego de steam en la en la en la lista de hoy en la verdad es que no que el juego tenga nada de malo el punto es pues son juegos que mueren rápido porque desaparecen los servidores y adiós goodbye horses oye también está rolando seguido caballero ayer cómo estás buenas noches a todos muy bien rol este en las máquinas tenemos con micrófono a mauricio el m lechuga gracias hola feliz de estar aquí con un poquito de migraña pero ya pasó qué qué te pasó lechuga qué 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 me dio migraña no sé que la desencadenó pero me dio hoy para mí que era blotball no ayer ni jugué te cae entonces es síndrome de abstinencia verdad oigan y este es escorbeg el podcast de música de videojuegos en el cual este pues nosotros entre o sea ponemos unas rolas y entre ellas platicamos este anécdotas este ficha técnica y un montón de cosas acerca de los juegos este de las rolas que ponemos y pues sin más vamos empezando lechugo que tú que dices que todavía no que sí que pues igual si artemio quiere dar background o después no después por favor las más nada me 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oye, y a ver, pues todo el mundo conoce, bueno, quiero creer que los que nos escuchan, seguramente todos están familiarizados con Batman de NES, de Sunsoft. Es muy probable. Y aquí tenemos una versión al más puro estilo de cómo se hacía en esos tiempos. Pues tenías una versión ahí como mini de Game Boy, ¿no? Era como, no tanto como un port, pero ya lo habíamos platicado en el score pasado de las adaptaciones que se hacían. Es que lo que se hacía más bien es que decían, vamos a hacer un release simultáneo, ¿no? Era más o menos la idea. Y era, salía Batman y salía Batman para NES y salía Batman para Game Boy al mismo tiempo. Y era, ay, a ver cómo es la versión de... Y eran distintas, ¿no? Sí, en este caso es el mismo compositor de ambas versiones de la versión de NES. Que resalta, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahí este compadre, pues como decía, este rol... Sí, es un rol muy, muy perro. Trabajó ahí con Sunsoft de un rato. Seguramente quienes están, quienes conocen Gremlins 2 de NES, pues también ahí este... Tú mencionabas Journey to Seelius. Journey to Seelius lo hizo él. Hizo Blaster Master también. Este vato es muy, muy famoso. Muy, muy famoso por los soundtracks de NES que hizo. Tenían un sonido muy particular. O sea, él utilizaba el NES de formas muy distintas a las que usaba cualquier otro músico, otro compositor. No me imagino cómo sería hacer eso, Roro. Pues era empírico. Esa es la realidad. O sea, tenías las herramientas... O sea, imagínate la serie de casualidades, por llamarla de alguna manera. Los drivers que tus programadores usaban, ¿no? Y de eso eran tu caja de herramientas. Es como si, te digo, pues tu Photoshop va a ser distinto de la empresa en la que cambias. Porque te van a hacer un Photoshop en cada empresa. Y dependiendo de las herramientas que te hagan, van a ser tus diseños. O sea, tienes un modelo de color diferente. Imagínate, imagínate el pedo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, sí. Digo, es algo que ya es imposible que suceda en esta época. Pero sí sucedía en su época, incluso con Corel, con Photostylos, con Photoshop. No, y las herramientas gráficas que tenían que usar para hacer los sprites, ¿no? Ahí ya están jodidos. Vamos, o sea, tampoco me quería ir hasta allá, pero sí, es cierto. No, no, se pronuncia Corel. Yo también pensé que era Corel, pues es que por... Hoy un amigo en la comida me decía, no mames que se pronuncia Is. ¿El cómo le decía White? Pues es que todos decíamos Rayu, ¿no? En el 1989. No, le decíamos Río, ¿no? Ajá. ¿Qué? Todo el mundo le decía Rayu. Bueno, decían Guile, eso sí. Sí, sí, es que nadie sabía. Tú creías que los juegos eran gringos en aquel entonces. O sea, si no tenías cómo investigar. Si no tenías un background, pues sí, estaba claro. Era el juego. El Nintendo viene a Estados Unidos y se se mercadeaba para que no te enteraras de que era chino. Bueno, japonés. ¿No? Es como la religión, ¿no? Sí, claro. Que los mexicanos creen que era mexicana, pues. Ah, sí. No, pues estamos bien. Sí, porque ya ves que ahí critican. Pero regresando al tema, pues este... Sí tenían una variedad de herramientas que formaba parte del desarrollo del juego y por ende de la música. Y eso le daba un carácter que además, pues, dependiendo de cómo decía él, bueno, tengo estas herramientas y tengo estas ondas de pico, tengas estas dientes de sierra. Efectivamente. ¿Cómo se me ocurre a mí usarlas? Claro, que eran cosas que estaban en el día a día en el lingo de alguien que sabía usar un sintetizador. Claro. O sea, los músicos de esa época sí sabían lo que era una sierra. Sabían, ¿no? Porque también tú y yo sabemos que hubo muchos músicos que los aventaron enfrente del aparato. Claro, pero el que se clavaba en sintetizadores lo tenía que saber a huevo. Sí, tenía que saber lo que estaba pasando. Ajá, tenía que saberlo, porque además eran analógicos, ¿no? Por supuesto, y esto ya era un sintetizador digital. Sí, y decían, a ver, güey, o sea, ¿sabe hacer esta madre sierras? Esta cosa puede ser triángulos. Sí, y hay muchos que componían en su cinta, en su casa, con sus cosas, y luego lo pasaban al aparato. Y hay muchos otros que incluso aprendieron a programar, desarrollaron sus herramientas y usaban el cinte bien. Que yo creo que es el caso de Kodaka. Es posible. Ajá, porque este vato, pues, entendió el NES de una forma muy diferente. Le dieron las herramientas y como músico, pues, entendió las cosas muy distintas. Se puso a hacer música o componer música con un background que no tiene nada que ver con lo que hace. Seguramente le ha de haber platicado de sus descubrimientos a sus brothers, ¿no? O sea, y me refiero a que, o sea, él no ha hecho todos los soundtracks que vemos de Sunsoft. No, no. Su lista, pero, pues, por ejemplo, hay que poder escuchar un gimmick y se escucha algo similar. Ajá, muy influenciado. Lo que me gustaría es en qué año empezó a trabajar este brother en Soundtracks de juegos. No tengo idea. Estoy preguntando al aire. Pero, pues, un par de las entrevistas que he estado leyendo, oye, son datos que ya sabíamos. En Shadow of Playations, por ejemplo, es de los músicos. Hay una muy interesante. Su primer juego es del 86, Dead Zone. Entonces, ya estaba empezando la parte de que había rockstars y que había grupos en cada compañía. Todavía no estaba formada. Los suntatas y los... Exactamente. Pero hubo una entrevista muy interesante que le hicieron a Okamoto, el creador de... Ah, Yoshiki Okamoto. Ajá. En la que está con músicos de otras empresas. Está él como director. Hay otra persona que es artista de Sprite. Y hay otros tres o cuatro músicos. Uno de Namco, uno de Konami. Qué chingón. Y están todos juntos y los entrevistan juntos. Y las preguntan, ¿cómo está la onda? Dice, pues, la verdad es que nosotros hacíamos... Componíamos la música ahí en el sótano y a nadie le importaba. Y resulta que ahora les está importando, ¿no? Entonces, nos estamos peleando amistosamente entre todos para hacer mejor música, ¿no? Porque lo que termina pasando cuando hacen un juego... Bueno, cuando hacían. Estoy hablando de lo que recuerdo que decía en la entrevista. Es que no nos dan dinero y nos dejan al final de la cadena de producción. O el problema es que el director, entre comillas, director. Sino el productor que está haciendo el juego no sabe lo que quiere y no conoce el lenguaje musical. Entonces, cuando me pide algo, tengo que sacarle con tirabuzón la información de lo que quiere que cambien la música. Porque no hablamos el mismo idioma. No, por supuesto que no. Es muy bueno cuando la persona que te pide la música entiende qué es lo que quiere, ¿no? O por lo menos que tenga un ejemplo. Pero cuando te dicen cómo sería un diseñador. Pues ponle más punch. Ponle que se vea más blancuzco. Bueno, eso por lo menos está más preciso, güey. Ponle ese negro, lo quiero más brillante. Pero pues ahorita ya ves que te piden, hazlo viral. Ya así como... Como si fuera así, control... Checkbox. Control V chico. Bueno, pues seguramente a estos brothers les pasó lo mismo, ¿no? No es nada nuevo. No, no. Sigue siendo lo mismo a la fecha. Ahora, aquí algo como muy peculiar que tiene Batman de Game Boy es que si ustedes recuerdan la versión de NES, es una versión que utiliza muchísimo el color negro para nada más como dar forma a las cosas con la luz que alcanza ahí a dar volumen. Porque economizabas muchísima memoria haciendo sprites pequeños, que no fueron pedazos porque no usabas todo. Por eso todos los juegos al principio se llamaban Space Algo, porque todos querían hacerlo. Más barato en todo sentido. Pero ese punto al que vas tiene un punto más interesante técnicamente. Es más barato en cuestión de batería. Para el Game Boy. No poner color que poner color. Claro. Recordemos que el Game Boy tiene cuatro tonalidades, ¿no? Bueno, curiosamente, ahorita que estás mencionando esto del color negro, eso pasó también en la animación. ¿Cuál color negro, brother? Eso no existe. Bueno, sí. Pues tenía que tintarse el papel, brother. En el caso de la impresión, claro que existe. Ahí sí. Que es justo a lo que voy. En el caso de Batman, de Animated Series, utilizaron fondos negros para toda la serie. Qué claro. O sea, es lo primero que se les ocurrió hacer y son los primeros que hicieron este aprobado. Hacia la animación. Sí, sí. Suena muy caro, pero a la larga economizaron más. Porque todos los fondos, todo en lugar de utilizar tinta negra en las celdas. Ya era el... Ya venía. Ya venía. Bueno, en la Z. Y lo único que hacían es que ponían los colores claros encima, ¿no? Hacer el contraste encima. Pero todo el papel era completamente negro. Aquí en lo que pasa con el Game Boy, contrario a lo que pasó con la NES, tal cual como dice Artemio, pues es que el juego es blanco. Sí, es muy limpio, muy claro, ¿no? Y eso era como una tendencia que veíamos, yo siento que al principio de vida del Game Boy, ¿no? O sea, todos los juegos... Por ejemplo, es que había estado rarísimo cuando empezabas a trabajar en Game Boy. Usas mucho el espacio vacío. Algo que me encanta, perdón que te entropa ahí, pero creo que es para donde vas, es que, por ejemplo, tú vas caminando en Gotham en este juego y de repente nada más ves el detalle de un ladrillo despintado, ¿no? Pero todo está blanco. O sea, todo está vacío. Y de repente hay unas imágenes donde nada más se ve así con la primer tonalidad que tiene el Game Boy, que apenas está formando como un edificio al fondo, ¿no? Eso está bien bonito, esos fondos son preciosos. Pero a ver, Artemio, del juego, y te lo pregunto porque yo no lo he jugado como a fondo. O sea, me lo pusiste el otro día, ¿hace cuántos scores tenemos? Tenemos cuatro scores aventando este track que se nos ha ido al final. Luego pasa, ¿no? Porque tenemos muchos tracks y nos sacamos el tiempo. Me pregunto si el SDK será el mismo. Sobre todo porque cuando yo veo estos cuadritos que tiene Batman, se me hace que son el mismo tamaño exactamente de los cuadritos que tienen los signos. Es natural que sea el mismo tamaño porque es el hardware. Es el tamaño del sprite. Del tile. Sí, del tile. El hardware solito te dice, tiene una especificación, te dice los sprites tienen que ser de tal tamaño, los tiles tienen que ser de tal tamaño. Entonces eso es natural. O sea, si no usaban eso, era Derede. O sea, si haces algo más elaborado. Pero aquí lo que veo es que en cuanto a Batmancito, siempre lo vemos con su... Batmancito. Lo vemos, o sea, no lo ves. Lo acaba de jugar. ¿Qué opinas? A ver, antes de... Pues me sacó de onda ver el Batmancito así, súper pequeño. Chibi Batman. Sí, es como Chibi. Le bajamos un Game Boy Tabique y jugó... Ajá, y estuve jugando ahorita el primer nivel. ¿Sí se veía o nomás se veía así como salte? Blurry, blurry. Ya no he recordado eso. Yo tenía el Pocket. Creo que el Pocket supongo que mejoró. Lo mejoró un poco. Muchísimo, muchísimo, ¿no? No es poquito, ¿no? Porque yo no he recordado verlo así. Comparalos ahorita, de Artemio debe tener uno. Tan blurry. Tan blurry, ajá. Que tiene su encanto, pero... Está bonito, está padre. Pues sí, ver el Batmancito está curioso. Imaginad el tamaño de Mario, ¿no? Un poquito más grande. Por eso es que yo le digo aquí a Artemio que parece que están como hechos ahí con... Con el mismo molde. Y digo, son del... O sea, son del 90. O sea, es de junio del 90. Que por ahí el Game Boy es del 89, ¿no, Ron? Sí, sí. Sí, así es. Así es. Salió con su Tetris. Yo lo habré jugado en septiembre del momento. ¿Este? Este. ¿Cómo? Es una buena historia. El amigo... Este... Digo, es un gran amigo que tenía yo. Este... Que falleció hace unos cuantos años. Se llama Carlos. Él fue... Jugué un juego por primera vez en mi vida en su casa. En 1982, Navidad, que le llegó un Atari 2600. Y jugamos Pac-Man y... Me enseñaba siempre su mochila de que él iba a Disney. Y tenía su lonchera y en la lonchera era de Pac-Man. Y me explicaba que era una mesa en la que estaba el juego y corría. Entonces yo me imaginaba... Pues imagínate un niño de seis años. Viendo una mesa con un vidrio. No, no te imaginas la cocktail. No, te imaginas una mesa con un vidrio y unas figuritas corriendo adentro que puedes controlar con controles. No, pues era un laberinto ahí adentro. Y pues ya después la consiguió y lo jugué. Y... Me recordaste las que sí se movían así, pero eran con imanes. Ah, preciosas, preciosas. O las máquinas de este... Las tragamonedas estas que hacía Sega con las motos que corrían y proyectaban la pista con un carrete. No. ¿No has visto eso? Y eso sí lo llegué a jugar aquí. No, lo que sí vi es el Museo Mechanic, el de San Francisco, donde tienen todas estas arcades. Debe haber muchas. Que eran mecánicas, pero no requerían de una pantalla o de algo. No, era proyección. O sea, era un acetato con la pista corriendo y la proyectaban sobre un rodillo. Ah, sí, 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 güey. Eso está increíble. Estaba en show y piso y la chingada, güey. No me acuerdo dónde, pero sí recuerdo ruedas. Tú te subías a la motito y la motito... O sea, tú veías que avanzaba el caminito, pero era porque la misma moto estaba proyectando el caminito. Y las ruedas giraban porque el rodillo iba girando. Y chocabas contra las otras motos que estaban pintadas, pero eran con sensores ahí, nada más un puntito. ¿Es de Sega eso? Eso era de Sega. Wow. Bueno, regresando, pues ese cuate lo seguí viendo muchos años, pero en el 90 tenía su Game Boy. Y fueron unas cosas que eran las olimpiadas interescolares, que era en el estadio de CEU. Se reunían todas las secundarias. Era secundaria. Y se hacía un evento ahí con los atletas. Y pues yo, qué chingados. Yo nada más estaba sentado en las gradas, güey. Entonces, pues estuvimos jugando ese juego. Y nos lo chingamos todo. Y... Pero me imagino que para ti estar en el 90 sentado... O sea, la idea de que no te ibas a aburrir por esta madre... Esto, cabrón. El pedo era las pilas, güey. Pero mi cuate no tenía problema por eso, entonces... O sea, digo, también las cuatro baterías, las AA del Game Boy, creo que le duraban 12 horas, ¿no? No, sí le duraban. Le duraban como 5 o 6. O sea, en un día sí nos chutábamos las cuatro pilas. No mames. Sí, tranquilamente. Ay, pues seguramente si te tocó jugar Pokémon en un tabique, pues también te acuerdas de que tenías que cambiar. Mas si eras pobre y compras pura pinche Berredi y puras... No, es que yo no jugué Pokémon, no he visto nada. Mi Game Boy fue el que me hizo comprar pilas recargables. De hecho, el tabique tenía este cuadrote. Padrísimo, el rodondito. De super millonario. Muy adelantado a su época, cabrón. Hace poco compré un Game Boy Tabique en Ebay, con todo y su pila. Con todo y la pilota. ¿Y todo debe sirve? No, la pila es imposible que sirva. Te aguanta como dos minutos. Esas pilas, pero se cambian. Le puedes poner una de John Lithio actual adentro y te dura la vida. No mames, hay que hacer eso. Se lo hicimos a Pablo. Ah, sí. Sí, un saludo a Pablo que no puedo venir. No puedo venir. Y se carga igual con el... Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Uf, no mames. Y este... Y hace poco, fíjate, comí con la hermana de mi amigo, porque posteó en Facebook una foto de un cartucho de Atari. Le digo, no mames. Ese fue el primer videojuego que jugué, porque puso la foto del cartucho de Pac-Man de su hermano. No mames. Y me dijo, pues vente a comer. Y me dio el cartucho. No mames. Y ahí lo tienes. Qué chingón. Es el Pac-Man que está ahí en mi anacal. El que está suelto. Tú, Rolvan, ¿te acuerdas del primer videojuego que jugaste en tu vida? El primer videojuego que jugué en mi vida fue... Muy probablemente... Pong. Muy probablemente. Es el primero que me acuerdo. O sea, tratando de hacer memoria, es el primero. Tú, Lechuga. No sé bien si fue Pac-Man o Missile Comando en Atari. Yo también. Missile Comando. Estaba increíble. Yo también. Ah, no, en Atari dijiste, ¿verdad? Atari. No, qué millonario. No, bueno, ibas a las maquinitas y pagabas una ficha. Pero pues a cualquier edad tenía para ir a las maquinitas a pagar para jugar Missile Comando. Espérate. Según yo, el mío es Joost. ¿Joost? Joost. Qué cheta. Ese jugazo era. Sí. Órale a conseguir la PC. Crystal Castle. ¿Te queda de Joost? No, ¿qué te pasa? Debe estar en una fortuna, ¿no? No, yo creo que no. Es que todos los juegos de esa época no están caros. Es lo que está bien chido. Bueno, excepto Pac-Man. Tú decías, tú tenías tu teoría, ¿no? Sí. Sí. Ya la hablamos la otra vez aquí en Score. Sí, le dijimos. Es que según yo nada más me la platicé. Sí, sí, la hablamos. La hablamos al aire de que pues la generación, estamos casi seguros que la generación de PlayStation va a comprar ahorita. O sea, los juegos de Play 1 y de Play 2 van a empezar a subir ahorita de precio porque están ya en época de que tienen poder adquisitivo y todavía no se casan, ¿no? No tienen. Sí, los locos 20s que son los 20s donde justo trabajas, pero no tienes que mantener a nadie. De los 20s a los 35s en esta generación actual. Yo me voy a seguir hasta el cuare. Sí, mira, mientras puedas, no tiene nada de malo. Huevo, pinche chabarrú. A ver, no, pero ni siquiera. Esas etiquetas tienen poco sentido si te pones a ver lo que hacía la generación anterior o la anterior de la anterior. Te pones a ver que la generación anterior de la anterior compraba sus coches y lo tenía en el garage y se ponía a repararlo, güey. Es lo mismo. Y conseguir las pinches piezas. Imagínate el pedo sin eBay de conseguir las piezas de tu motor, güey. Sí, sí, sí. No, estoy viendo el nivel y dice William Sparks, supongo que es el que lo hacía. Just Robotron Defender Main PCB Board Only Check. No, sí, es carísima. Olvídalo. ¿No? No, es que estás viendo solo la de audio. Hola, solo la PCB. Te acabo de decir que sí es carísima porque es la misma PCB. Es el mismo hardware, por lo que me acabas de decir, de Defender. Defender completo vale 450 dólares. Ok. Entonces sí, ya vale madre. Pero es la pura sub-PCB, no sirve de nada. Suelta. En algún momento deberíamos poner algo de Joost. Oye Artemio, pero a ver, respecto al juego de Batman, ubico perfectamente cómo funciona el de NES. Hay similitudes, funciona muy distinto. Este es más pistolita. Sí, o sea, te olvidas casi casi del Millie. O sea, este es un shooter. Es un run and gun en muchos sentidos. Es casi casi como lo que pasó ahí con el de Genesis de Batman y Robin, ¿no? Sí, digo, menos atascado, pero sí. Este es más de precisión porque hay muchos hoyos. Hay mucho de este... Del típico de que te ponen el ítem, pero escondidito ahí donde te puedes caer y tienes que romper un cuadrito. Sí, un cuadrito no para brincar y llegar. Perrísimo. Y eso, en los niveles después, ya no es para los ítems escondidos. Ya es el camino normal, ¿no? Y tú te lo acabas de chutar, ¿no? No, entero no. O sea, lo he jugado recientemente. Pero está perricisísimo. Está muy difícil. O sea, necesitas a dos chavos de... Dos niños de... ¿Qué edad tenía? Tenía 14 años. Aburridos, ocho horas jugando Game Boy en el sol, cabrón. El sol, cabrón. Pues si no, no veías ni madres. Bueno, pero además estábamos en las gradas del estadio de Seúl, güey. O veías a tu compa que ya de tanto tener en el sol el Game Boy ya veías pandeada la pantalla como de... No les tocó tu compa. No, güey, de que tengas que llegar a ponerte este... Ni había productos para... Esas mamadas que hay hoy en día que se jalan poca madre, pero no había nada. ¿Qué tan impensable es para la generación actual pensar en una pantalla que no tiene iluminación, no? Claro, sí, no más. Y hasta uno se saca de pedo. O sea, cuando dejas, no sé, tres meses sin ver un Game Boy o un Neo Geo Pocket o cualquiera de estos... Digo, para mí tal vez fue más ubicuo que para tu generación, pero hasta mi reloj de pulso necesita Backlit. Pero, o sea, mi punto es que es algo que se siguió hasta el Advance. Seguro te sacan un app para la chingadera esta que acaba de salir para simular eso. ¿Cuál la...? El reloj este de Steve. Ah, ya, ya, ya. Seguro que le apaguen el Backlit, güey, para que simules... Como era antes. Pues no sé si se puede. Sí, sí, se puede. Bueno, Coca-Cola es nada más un modelo. Pero eso nos vale madre. Sí, sí. Pocas cosas. Si hay juegos, sí saca un juego. Sí, ¿no? Y a los sitios de las hacen reseñas, ¿no? A los sitios de juegos. A los de... A los de relojes. Ahí van. O sea, están diciendo que no. Hay no way forward. No mames. ¿Y eso qué? Pues tienen hambre. Es lo único que significa. Yo vengo a las que son como RPGs por localización y así. El de way forward es una madre ahí que usa los dos. Pero la gente es que no lo he visto tanto como para platicarles de él. Se ve bonito. Sí. Pero hasta ahí. Siempre se ven bonitos su artes, cabrón. Sí. Ahí de Matt Busson y demás. Pero pues algo más que quieras decir de Batman. Entonces le tengo cariño precisamente porque siempre me acuerdo de mi amigo y también porque me divirtió mucho durante tiempos de necesidad. Y es un buen juego, la verdad. Y no es caro. No. No, no es nada caro. Y es común. O sea, si ustedes ven la calquita esta de Game Boy con lo de Batman, casi casi en cualquier lugar que vendan juegos sueltos te topas un Batman. O si tú ibas con tus amigos, con tu amigo el que tenía Game Boy y que nomás llegabas y tenía solterito ahí de cartuchitos. Siempre tenían Batman, tenían Mega Man, tenían Mario Land, Tetris, Quicks. Fue el patito feo durante muchos años. De hecho, yo creo que produjeron demasiados cartuchos tal vez porque estaba inundado. Tal vez. Seguramente, porque la película fue un chingadazo. La película está en todos lados. Aquí en México yo creo que más bien tenía mucho que ver. O sea, quién sabe qué haya medido el hecho de que todos tuviéramos hasta cierto punto como los mismos juegos, ¿no? O sea, porque, o sea. Bueno, es que tú eras niño rico. Era lo que traía Sears, ¿no? Pues sí. Pero, pues la mayoría, bueno, yo he comprado en Mercado Gris, güey. O sea, se era carísimo para mí. Yo he comprado en Tiamis también. Bueno, mi papá compro en Tiamis. No, yo también, pues. Pero digo, Chance y ahí, o sea, eso es lo que, esa es la constante, güey. De los juegos que aquí en México quizás trajeron un chingo de... Puede ser. No dudo que Batman hayan traído un chingo de... Pues tampoco es como que hubiera un mercado muy grande, ¿no? O sea, un chingo han de haber sido dos más que los demás. O sea, era común tener un amigo que tuviera Game Boy, ¿no? No. No, no. O sea, no estoy hablando del 90. Yo tenía un amigo que tenía Game Boy. Pero en el 91, 92 ya era más común, güey. Bueno, para mí no. Porque también ya teníamos 16 años, entonces ya... Ya a nadie le entraba. Ya éramos bien raros. No había nada portátil. ¿Y a quién le entraban? O ya era el Pokémon. No había nada portátil. No, pues yo en ese año yo ya tenía Sega Genesis. Aunque yo estaba bien clavado ahí. Pero, pues en mi escuela, solo dos personas tenían Sega Genesis en toda prepa y secundaria. No, acá el escaso que fue... En mi caso fue el Game Gear. Game Gear no tenía nadie. No, pero es impensable. Pero Game Boy, pues sí había... O sea, no digo que todos, pero sí conoces unos tres niños que tuvieron. Lo conseguí bien raro. O sea, me lo regaló una tía que se mudaba a Varsovia. Y así, Garage Sale casi, casi. Game Gear con Star Trek con... No me acuerdo qué juego. ¿Qué año, güey? Yo todavía vivía aquí antes de irme. 14. O sea, 98. 97, 98. ¿Y tenías un Game Gear en el 90? Tenía un Game Gear. Creo que es el año en el que lo descontinuaron. Yo el primer Game Gear que usé... Digo, ya no estamos saliendo un chingo del tema, pero... El primer Game Gear que usé fue en el 92, creo. Un intercambio escolar. No, fue 93. 93. Sí. Fue un intercambio escolar y la persona que lo tenía, Sean se llamaba, la persona que se quedó aquí en mi casa, traía eco de Dolphin en Game Gear. No, yo la primera vez que lo vi lo tenía mi primo Orlando. No sé de dónde chingados lo sacó. Y tenía puesto el TV Tuner. Y yo me cagué, güey. Y dije, no mames, que voy a ver la tele, güey, en esa madre. Me cagué cuando lo vi a color, güey. O sea, una pantallita a color. El comercial era increíble. Nada más conocía esto. No, deja tu color. Pues estaba iluminada, güey. Tenía backlit, pero cómo se chupaban las pilas. Sí, esas seis baterías. Me recuerdo muchísimo el comercial. ¿Cuál? Porque se lo trajo un amigo que vivía un año en Estados Unidos y un año aquí en México. Trajo grabado el comercial. Y el comercial salía un chavito que se acercaba así, agarraba su Game Boy Tabique y buscaba así a su alrededor y había una ardilla muerta en su jardín. La agarraba y se daba un chingadazo en la cabeza y lo veía a colores, güey. Y así estaba, güey. Y la ardilla gritaba al final del comercial. ¡Sega! Al más puro estilo de SEGA. De SEGA a Estados Unidos. Este 90 es importante porque, pues, ahí Game Boy y SEGA Genesis, pues, son amiguitos de que salieron ahí casi casi a la par, ¿no? Salieron casi al mismo tiempo. Y, pues, ya lo saben, Sunsoft, dioses de ahí, developers del NES y del Game Boy que hicieron cosas fantásticas ya. Grandiosos. ¿Qué tal el booth del E3? Ay, pobrecito, ¿no? Del de Tokyo Game Show, dices. Digo, sí, del Tokyo Game Show. ¿De Sunsoft? Yo creo que era el tamaño de esta mesa. Pues, yo creo que era más chica, ¿verdad? Por ahí, ¿verdad? Sí, pues, esta es una mesa de ocho personas. Ahí estaban dos brothers en el booth. Con un par de standees. Sí. O sea, cuatro personas. Oigan, ¿ustedes están familiarizados con Sunman? ¿Con Sunman? No. Es que, así como hicieron Batman, Sunsoft desarrolló el juego de Superman. Pero les quitaron la licencia. Y hasta donde yo sé, ajá, tuvieron un pedo ahí de licencia, pero el juego ya está desarrollado. Y el ROM que está ahí dumpeado, se llama Sunman. Pero no salió oficial, pues. Nunca se vendió. No. Desarrollaron un juego y lo tiraron a la basura, digamos. Desarrollaron el juego y lo tiraron a la basura porque ya no tenían licencia. Y cuando salió el ROM, pues ya se le conoció como Sunman. Entonces, pues estaría interesante ahí ver qué es lo que pasó con Sunman. Buen tip. Pero vamos a la siguiente rola y ahorita venimos. Para que nos dé tiempo. La segunda rola y ahorita venimos. Gracias por ver el video. 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 ¿Se le volvió a ver en algún punto con Airem o no? Mira, Airem y Nintendo tuvieron mucho que ver hasta por ahí de... Hasta que salió Rocky Rodent. Yo creo que arrancó con Spartan X esto. Sí, o sea que aquí lo conocen como Kung Fu Master, que es uno para los que seguramente... Pusimos la música en Score... Sí, pero de portadita negra dando la pata... No, no, del arcade brother. Pusimos la música del arcade. Ah, ok. No, pero es que para hacer algo relacionado... Ah, no, no, bueno, sí, pero en Score no hemos puesto la música del NES. Es que ahí está la oportunidad. Ahí está la oportunidad. Solo estaba haciendo la referencia para que ellos se acordaran de qué juego es. Este, si sabes, algo, un detalle que les puedes dar es... Este, Spartan X es una película de... ¿Neta? ¿No sabes qué actor? No. Dime un actor de Kung Fu. Este, Jackie Chan. A huevo. Es una película de Jackie Chan y es el juego de la licencia de la película. Y Nintendo ahí estaba. No sé por qué siempre lo relacioné con el juego de Karate Kid 2, de NES. Es igual por la forma de tirar las patadas, ¿no? Yo creo. Que es igualita. Al ser el de Karate Kid 2, ha de ser un clon. Un clon de Spartan X. Bueno, tuvo una secuela espiritual, de hecho, Spartan X. No sé si se acuerdan de Vigilante. El arcade de Vigilante. Hijo, qué pinche difícil es. Estaba perrísimo como la chingada. Yo nomás lo tengo en TurboGrafx. No mames, qué difícil está. Igual también lo tengo en TurboGrafx. De hecho, hasta lo volví a comprar después en Virtual Console cuando... Porque fue de los lanzamientos de Wii. Siempre me gustó muchísimo. Y otra vez no estamos hablando del tema, perdón. El outline de esos sprites. Porque utiliza colores no pastel, pero muy suaves. No muy saturados. Están súper suaves y el outline es negro, negro, negro. Es culpa de Hudson que no lo ubique, güey. Porque como todas las putas portadas del TurboGrafx son iguales, güey. Y yo nomás veo las letras esas de Vigilante así, güey. Sí, son horribles. Las gringas son horribles, pero son muy caras y muy raras. ¿Por qué? Bueno, pues este proyecto, regresando al tema de Super Art Type, este proyecto fue muy único. Seguramente parte también de la relación que hubo con Aireme y Nintendo durante esos años. Le hicieron un Art Type exclusivo para Nintendo. Y el compositor que hizo la música de este juego, pues es un compositor que después se hizo muy prolífico. Él hizo, antes de hacer las rolas de este juego, hizo Shinobi, por ejemplo. Después estuvo en Square haciendo soundtrack para diferentes juegos, participando. Tal vez no como el director principal o como el compositor principal, pero sí en muchos de los proyectos de Square. Uno de ellos, por ejemplo, Tobal, los Final Fantasy, etc. Oye, Rol, y respecto a Art Type, ¿cuál es su diferencia? O sea, ¿cuál es su pedo único en cuanto a shooters? O sea, ¿por qué Super? No, 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 Super porque en el pinche. Ya sé, ya sé, estoy bromeando. ¿Por qué Art Type 64 se llamaba así? Sí. ¿Tenía 64 naves? ¿Art Type 64? No, no existió, desafortunadamente. O afortunadamente. Sí, sí, quién sabe. Bueno, Art Type Delta es una muestra de cómo pudo haber sido, ¿no? Art Type Delta es una maravilla. De hecho, sí he puesto en otros scores música de Art Type Delta. Me fascina. La portada de, supongo que es el Green News y Super Nintendo. Está bien pinche. No, nada que ver con la japonesa, güey. A ver. Es hermosa. En ese momento en el que todo se llamaba Super algo. Sí. Oigan. Como si el otro fue de 64. ¿Algo o 64? No, pues también se ve que es un juego de primera generación porque es un juego de 8 megabits. Sí, una cosa que pasó en mi casa, pues que mi familia, pues de músicos, imagínate, se cagaban con el NES porque decían, que es un sintetizador pitero, ¿no? En comparación a los sintetizadores que había en esa misma época, ¿no? Pues me imagino que para toda esa generación no haber sido, eh... O sea, lo veían como un juguete. Placentero escuchar ese tipo de cosas. Lo veían como si fuera un pianito de... Exactamente. O sea, no es porque lo hubieran mal hecho, sino porque en serio jugaba, se jugaba más bien, o se escuchaba como un... Me imagino que lo veían como las calculadoras estas que tenían las canciones en la hojita de la izquierda. Ándale. Verísima. Ándale, yo era tan fan de esas madres. Sí, a mí también me gustaban un chingo. Pero este juego y Super Castlevania fueron los dos primeros juegos que escucharon en mi casa, que sí hicieron voltear a toda la familia y decir, a ver, güey, ¿qué estás escuchando? A ver, ponlo otra vez. Y Super Art Type tiene Soundtest. Entonces me decían, a ver, a ver, pon la siguiente rola. Y la escuchaban y la escuchaban y decían, no mames, suena bien chingón y tal. Entonces ahí me tienes a un tío que es pianista. Me hizo grabarle esta rola en un caseta en esa época. Ahí lo voy a tener. Está bien padre lo que... Oye, y Art Type, tú dices que no va... O sea, es el que está fuera de todo. Ajá, sí, es muy único. Es totalmente fuera de canon, si lo quieres ver así. ¿Y tú cuál fue el primer Art Type que jugaste? El de Arcade. Yo iba a las maquinitas que estaban ahí en la clorita, Insurgentes y llegué. Y tenían el Arcade de Nintendo. Sí, tenían el Arcade con el logo de Nintendo en la marquesina, por supuesto. Qué raro, cabrón. Sí, estaba súper chingo. Qué raro que sacaran ellos así su... Y hay una por ahí en Ebay, está como en 500 dólares. Hay una y la tiene tu amigo. Mi amigo, el de las Biblias. Oye, ¿y en Super fue lo único que salió de Art Type? Eh, no. En Super también salió Art Type 3, que la portada... Bueno, la caja, la caja del Super Famicom es hermosa como la chingada. Ahí si la buscas en Google. Pero ahí lo que está raro con Art Type... El arte es precioso. Es que salió en todos lados, ¿no? Art Type 1, sí. Pero todos lados de su época. Y Art Type 1 es del 86, ¿verdad? Art Type salió hasta en Game Boy. Salí en Game Boy, salió en... El 2, ¿no? El... No, el 1. Hay un Art Type de X incluso que salió en Game Boy Color. Lo regaló el buen Aldo. Ajá. Salió en Game Boy Color. Se lo tengo hasta doble también, sí. Suelto y completo. Sí. Perco. Échalo, échalo. Pues es que pinche... Yo de Art Type, siempre que me dicen Art Type, lo único que visualizo es precisamente el enemigo. A ver, el nombre del enemigo. El nombre del imperio. Pues al ser Art Type... De hecho, los enemigos son tipo R. La nave es tipo R y son tipo B, ¿no? Sí, exactamente. Es referencia a que son enemigos con un cierto tipo de biología, ¿no? Exacto. Sí, el imperio se llama Baido. 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 De la B. Por eso la B. Ahora, pues Airem siempre ha sido como relevante para este tipo de juegos, ¿no? O sea... Art Type fue la referencia de... De todo lo que se hizo en ese... Sí, o sea, ellos se basaron, sin duda alguna, en Gradius, pero rompieron paradigmas en explorar otras áreas. ¿Cómo? El asunto del Force, por ejemplo. Era lo que iba. Sí, sí ubicas lo que es. El Force es este chalancito que... Que sacas en el juego. ¿Que es invulnerable? ¿Como un mag? Ándale, que es invulnerable y lo puedes lanzar y tiene sus power-ups propios. Entonces, se cambia la dinámica. Lo puedes poner, en el caso de Art Type, puedes poner el Force en la parte de atrás o en la parte del frente para poder disparar hacia atrás. En Art Type 3, por ejemplo, hay un nivel completo que es en reversa. Entonces, tienes que ir esquivando y tienes que hacer todo yendo hacia atrás en la pantalla, el scroll hacia atrás. ¿Y no puedes disparar? Sí, sí, claro, porque te puedes poner el Force atrás. Entonces, hay armas que pueden disparar diferente hacia adelante o hacia el frente. No, pues tengo que entrarle ahí a... Está increíble. Las mecánicas de Art Type son muy bonitas. De hecho, Konami, estábamos jugando hace un par de semanas una placa de Konami que se llama SexX. Obviamente no se llama así en América. Aquí se llamó Orius. Y es un juego de Konami que es como un Konami implementando un Art Type. Es entre Gradius, es de la familia de Gradius, de hecho. Pero es un Art Type. O sea, tienes un Force y tienes las armas como el tipo de lo que hizo Irem en esa época. No solamente con Art Type, sino con otro juego que se llama X-Multiply. Que también es así con un Force con tentáculos y cositas así raras. Está muy padre. Esa escuela como que... También la usó, por ejemplo, SNK. Sí, claro. Prehistoric Isle. Pues digo, no hay ejemplo más claro que Pulstar. Aunque no es SNK directo, pero es su subsidiaria, que era Yumekobo. Muchos tomaron esa escuela. O sea, como que se partió en dos la escuela de los shooters de ese entonces. Eran o los Gradius o los Art Types. Sí, por lo menos. Básicamente. Mira. Como que los... Siempre escucho yo. ¿Ubicas un nivel que sea una nave gigante y que le tengas que ir destruyendo todo? Así, hablo en general, no de... Pedacitos. Pero te va saliendo una pantalla de mucha... Una nave de muchas pantallas que vas rodeando y le vas destruyendo, le vas destruyendo hasta que llegas al core y la vuelas. Eso lo inventó Art Type. Ajá. O sea, porque primero le destruyes los propulsores y después le destruyes sus cañones laterales y después... Eso lo inventó Art Type. Ajá. O sea, que todo el nivel era un jefe. Sí, eso fueron los primeros a hacer eso. Eso lo inventó Art Type. Me recuerda un poquito a Contra, pero este... Digo, Contra es mucho más... Sí. No es... Mucho después, ¿no? No, no mucho, ¿eh? Es como un año. Es del mismo año. Más o menos. Creo que son del mismo año. Son del mismo año. Sí, creo que son del mismo año. Ajá. Pero sí, la estética... Pues obviamente la influencia más bien es de Aliens. Eso sí. Hacia los dos. Hacia Art Type y hacia... Exactamente. Y hacia Contra. Sí, en Art Type yo siento que sí estaban los japoneses. Trabados con Alien, ¿no? Sí, pues sí. Con Aliens en ese entonces ya. Sí, claro. Acababa de salir Aliens, ¿no? Es como del 85 esa película. Pues qué desmadre les hizo ahí en el cerebro Ridley Scott a todos. Y deja tú... Y James Cameron y... La rebotada, güey. Porque toda la generación de niños que creció con Contra y con Art Type estaban comiendo la influencia de la influencia, güey. Reflejada en otra cultura. ¿Y qué habrán pensado en ese momento, pues? O sea, ¿qué se pensaba que...? Ah, no, pues no pensabas. Que no iba a existir como quien los comparara o... Pues no había pedo. Te me haría mal. Mira, cuando tú hacías un juego... Imagínate al chino allá haciendo su juego, ¿no? Su Snatcher. Y dice, pues este juego nunca va a salir de aquí. Ni quien nos demande. Devastators, brother. Que trae a Schwarzenegger y a Estalón en la portada así. Sí, no. Directo a la chingada. El que quiera. Ikar y Warriors son Rambos. Ajá, son dos Rambos. No, pues contra. Es Schwarzenegger y Estalón. Pero Devastators es todavía más infame, más obvio. Ahí puedes ver, si le googleas, Devastators de Konami, vas a ver que sale pinche Schwarzenegger y Estalón, güey. Tal cual. Oigan, pues hámonos a la siguiente rola. Y ahorita volvemos. Vale. Y ahorita volvemos. Y ahorita volvemos. ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Otogi se me hace una obra maestra cabronsísima Qué lástima que haya salido para esa pinche consola fea Es que era para Dreamcast Pues sí, era para Dreamcast Y todo lo que era para Dreamcast Fue para allá, pues sí Y salieron dos Y salieron los dos en América Es que no había otra cosa Para Xbox Pues sí, no había otra cosa No existían los developers americanos Literalmente O sea, ve cómo se han invertido las cosas en 15 años Claro Ahora ya los que prácticamente son nulos Son los japoneses Claro Ahora, como va la historia aquí Con, como puede ser los O sea, Bloodborne Pues mucha gente nos dice Pues viene de Demon's Souls O viene de Dark Souls Y pues esto viene todavía más atrás Viene de Kingsfield Que ahí se hablaba O sea, el gameplay básicamente es que El juego te da como cierta libertad Donde tú puedes ir a donde tú quieras Y tus enfrentamientos como que La idea es que sean súper significativos Todos y cada uno de esos enfrentamientos Digo, tanto en Dark Souls Demon's Souls y en Bloodborne Pues lo que pasa es que llega un punto Donde de repente Se convierte como en Castlevania De que de un espadazo Pues deshaces a la A la calaverita ¿No? O sea Sí, sí, sí O sea, sí llega un punto Donde puedes llegar a eso Ahora Lo que yo encuentro en Bloodborne Y lo digo sin Sin necesidad de De referirme a O sin tener las referencias directas A las cosas que vienen directamente De juegos como Dark Souls O Demon's Souls Lo que yo me encuentro Es que Bloodborne es un Es un Metroidvania Básicamente Es un juego en el cual Todo el mapa es enorme Está conectado de alguna u otra manera Eso Yo no Nunca le había entrado a nada de Souls Nada, nada de esta No, y en cuanto acabe Bloodborne Me voy a ir directo A ver todo ¿No? A disfrutar Todo lo que Pero eso Todo está conectado O sea, de repente Llegas a una escalera Y llegas A A donde empezaste Y dices Como carajos O sea Y ya Haces tu mapa mental Y sí Y sí Lo visualizas Como les decía Otra vez de Is Ajá Sí, eso es muy padre Eso está padrísimo O sea, que la geometría Este ahí O sea, que sí O sea, sí hay un mapa Podría existir un lugar físicamente así O sea, real Eso es lo más cabrón de todo Eso es lo que más me saca de onda De Bloodborne A mí Sí Ahora Cuando uno está jugando Bloodborne El juego no es nada amable Las primeras horas O sea, las primeras horas Yo casi, casi Lo empecé a jugar Por presión social O sea, era la presión social De todo La semana pasada Ya pasada moda La semana que entra Ya viene Ahorita Ahorita lo que está de moda Shiny New Object Es Bloodborne Más bien El único juego que hay Para Current Gen No, hay un chingo O sea Pero DLC ¿Qué? Bueno, el único juego No, es que yo ahorita El único juego físico Estoy jugando más Que la generación pasada Pues ahí se las dejo No, pero alguna exclusiva O sea, creo que es la única Que Bloodborne Por eso O sea, es el único juego Que hay Exclusivo Exclusivo Pues es que también me quemé O sea, y me gustaron mucho Killzone Infamous Que ya pasó de moda The Order también ya The Order también Eso no duró Pasó de moda En el mismo tiempo Que acabas la campaña Algo Algo que estaba muy cabrón Y digo Quizás van a decir Que Me había tardado Es que de alguna manera Ahorita cuando yo Intentaba jugar O sea, me Me intentaba como Tener un descanso De Bloodborne Los títulos que elegía No O sea, como que ahorita No tengo en la cabeza El mood Para cualquier experiencia Que no sea Bloodborne Está bien Algo que sí Yo trato de no hacer Es si juego Un juego Que sea inmersivo No ando brincando Eso no puedo hacerlo Bueno, el pedo es que Aquí yo ya no aguantaba O sea, ya era Ya tienes que parar Cabrón Y abrías el iPhone Ah, estoy jodiendo Pero incluso en shooters También pasa No, sí Pero es muy difícil Ahorita que he estado comprando Demasiado rápido Las cosas Tenía que jugar Y jugar Y jugar Y me gasté 8000 fichas En Perogir Antes de poder Comprar la siguiente Precisamente porque Ya sabía que iba a pasar De moda Entre comillas Sí, claro Le ibas a dejar A poner atención Pero a lo que ves Que es muy difícil Hacer Sí, a mí Yo no lo había hecho Tú sí puedes O sea, normalmente Puedes hacer eso Brincar así No, pues es que Acá es una necesidad Es de que tu pinche pecho Te dice ya, cabrón O sea, a mí Lo que me pasa con Bloodborne Es que llega un punto De que estás tan tenso En que dices A ver Vamos descansando Un poquito Me recuerdas Una vez Perdón Pero en una anécdota Jugué con mis compañeros De la carrera Estábamos jugando Silent Hill 1 Y este Y un amigo me dijo Güey Párale por favor Ya Porque siempre he sido De la escuela De se juega Siempre Bueno, no solo Silent Hill O cualquier cosa Todo lo que juego Lo juego con la luz apagada Sin otro aparato prendido Todos mis aparatos Les pongo una cinta De aislar negra Sobre los leds Porque me zurra Que se vean Y con el volumen arriba Nunca juego O veo una película O una serie O lo que sea De otra manera Soy fiel creyente De ponerle completa atención A lo que estás consumiendo No, claro Pero necesitas dormir Y comer Claro, claro O sea Ahí tienes que romper Sobre todo en la escuela actual Lo que va a arte mío Es que en las pausas O sea Pausa para comer Para dormir Pero si regresa a jugar Regresa a jugar lo mismo O si no Acá llegó un punto Donde yo ya quería ver A Mario Bros Te entiendo A lo que iba es Quería ver a Mickey Mouse Mi amigo El buen Eduardo Fríos Que no creo que nos esté escuchando Pero que si nos están escuchando Por ahí Lex y Saucedo Les mandamos saludos Un saludo Este Sauci Mi amigo Eduardo Frías Me dijo Güey Párale ¿Sabes qué hicimos? Pusimos Princess Bride Ya eso funcionó Y ya regresamos A Second Hero Necesito algo Muy blando Y casi siempre No requieres de tanto O sea Casi requieres En mi caso Son como 10 minutos 15 minutos Ok Pero a lo que iba Eso lo llenas con un juego Pues yo O sea Erróneamente lo hice Porque Es difícil Es aburridísimo Es difícil Es difícil Lo que pasó fue Que de repente Un juego que te exige tanto Es que si estás Te saltas a otro Y sientes que es súper Condescendiente Todo I know Digo Juego otras cosas Pero Nunca le he entrado A esto en particular Si los tengo Mi mujer es quien los ha jugado Yo este Pues he estado Más bien metido ahorita En otro tipo de juegos Pero Entiendo O sea De repente agarro Uno de estos shooters nuevos Que salen ahí En DLC Que me dicen No mire Este está buenísimo Y pues lo siento Así como masticar Gerber Te peleas con el juego O sea Hay veces No lo disfrutas No O sea Mi punto es que Hay veces en Bloodborne Que llegas a un punto En el juego En el cual Este Como que tienes cierta riña Con el juego Y dices No mames De aquí no voy a pasar O sea De aquí para que pases Un pedo Y realmente Lo único que necesitas Es como Dejar que pase el tiempo O sea Dejar que pase cierto tiempo Y en cuanto vuelves A la primera Te sale El También puede que llegues A varias etapas Del juego Ya Cansado Ya con Un poco de frustración Y Te llegas a morir Cuatro o cinco veces En ese mismo lugar Y dices Ya Imagínate que fuera Como un shooter En el sentido de que Eso Más Necesitas un chingo De experiencia Un chingo ¿No? Porque acá es O sea Afortunadamente Y está bien chingo En eso Los checkpoints Están en casa De la chingada Ok Entonces tienes que Adquirir la experiencia Como era antes Y hay veces Que vas corriendo Despavorido Como O sea Y digo Yo no he llegado A un punto Donde alguien me siga Ok Pero nada Me daría más pánico Que el camino Recorrido O sea Que yo fuera Con el camino Recorrido De repente Me apareciera algo Si me sacara Muy cabrón Que de hecho Aquí en Bloodborne Si se puede Vas corriendo Te sale una fuente De luz Y tu sombra Se levanta Y te empieza A corretear Algo así O sea Ese tipo de cosas Yo lo juego offline O sea Hay gente Que prefiere Jugar el juego online Y online Tiene ciertas características Esto de que te invaden Y te dan mensajes Te invaden Te dan mensajes Te dan tips O sea Es difícil Es más difícil Y a la vez Es más fácil Ciertas cosas ¿No? Si no O sea Yo lo estoy jugando Yo lo jugué Lo terminé El domingo Y lo jugué online Nunca le había entrado En Souls Y dije ok Vamos a ver Cómo es este pedo Lo jugué online Y las notas Te hacen mucho El paro también Te avisan Que viene Aunque los mensajes Pueden ser muy crípticos Porque no escribes Tal cual Lo que quieras Es un Con palabras predeterminadas Ok Pero te das una idea Y también está La gente como Renzo Que pone mensajes Nada más patrolear Y este Así de aguas Wey Que está padre A mí se me hace como una Hay un barranco Y dice Trust the fall Porque hay lugares Donde tienes que dejar Que caer Y ese wey pone ahí Donde te mueres Trust the fall El cabrón Y además Ya se murió Va y lo pone Aunque tuvo que recorrer Un camino Era tributo A Castlevania 2 Simon's Quest Ok De la gente que te mentía Wey Por eso lo Ahora Aquí El pedo con Bloodborne Es que Yo personalmente Tengo una condición En la cual Los gringos Le llaman Jumpiness Que es El El susto muerte Que es No Es el pedo De que si tú O sea tu visión Y tus sentidos O sea por ejemplo Si tú escuchas un sonido Que no debe estar ahí De inmediato saltas Ok O sea si Si llegas O sea por ejemplo Yo estoy jugando así Y de repente tú llegas Y me dices Que onda No mames Es un minuto Que rebuteo Es un minuto De quedarme así Friseado Hasta que Rebuteas Y de cierta manera Para mi Bloodborne El hecho El hecho de que Estas cosas Pasen Como Regularmente De alguna manera Sigo sintiendo En cada susto Que me muero O sea en cada susto Sigo sintiendo Que se me para El pinche Cuerpo Y el corazón Pero de alguna manera Yo siento que el juego Me ha ayudado A asimilarlo O sea que me ha ayudado A A A decir No existe un lobo Allá afuera Que te va a morder En este instante Si no lo juegas Tantas veces Que lo vas Como dices Asimilando Te vas Acostumbrando Y ya le vas Perdiendo el miedo Pero Está bien cabrón Porque vas a llegar A una parte Donde Ese miedo inicial Que tuviste De los lobos Por ejemplo Se va a transformar En otra cosa Y te vas a zurrar Es que De repente El juego Y así Y así Empieza Empieza como con Miedos muy básicos Y miedos cristianos Este Como puede ser Y hablamos de él El lobo De la pinche historia Sin fin Que es básicamente La misma pinche cara La que está ahí Y empiezas Y ves gente Desfigurada De la chingada Y hasta cierto punto Ese miedo Las películas De terror O los juegos de terror Silent Hill Resident Evil O sea toda tu vida No me los contes Son cosas muy distintas No pero o sea Toda tu vida Te ha llevado A que A que la gente Te ha enseñado De que Eso es a lo que Tienes que tenerle miedo Y llega un punto En el juego En el cual Yo siento que Estos pinches genios De front software Se van más A A A A A los íconos De cosas Que te dan miedo Sin que tú sepas Que te dan miedo O sea ya es más Como un pedo De De Costumbres Ya no es tanto Como una imagen De decir El diablo Es lo que más Me da miedo En el mundo Un fantasma O Cosas Más bien Ya son como Situaciones Desesperantes Y eso Está muy cabrón Como Lograr O sea Convertir Convertir ese miedo Ese ícono De De algo Que está mal Que tú sabes Que está mal Y hacerlo Un enemigo Que te ataque Está muy cabrón O sea Como Te puede atacar Algo tan abstracto Como un miedo O sea que De qué manera Te ataca De qué manera Se mueve Qué pinches ruidos Hace Ese yo creo Que es El 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 valor Más cabrón Que tiene Bloodborne ¿Y el juego? El gameplay Me gustó Aunque no soy yo Dark Souls Por lo que me dicen Está igual Dark Souls Siendo que Es la primera vez Que agarró uno de estos Yo que soy neófito Me gustó mucho Me tuve que Aprender a jugar Yo quería jugar Querías aventarte Como God of War Yo quería God of War Así literal Ni madre Combos No Si es como Dark Souls Es lo último Que puede ser Con un movimiento El bayoneta tiene ritmo También Pero acá es muchísimo Más lento O sea Mucho Mucho más lento Pero no tan lento Como Dark Souls Acá La rodada Es O sea En Dark Souls Tú dabas la rodada Y veías que se paraba Como uno Así Como uno gordo Así como si tú Rodaras Lo que te tardas En pararte Me estaban diciendo Que Dark Souls Tiene niveles Más arriba De clavadez En cuanto a El peso De tu armadura Claro Tu escudo O sea Pero es natural O sea Entre más mainstream Se haga Más tienes que A eso iba Que este Todo mundo Todos los seguidores De la familia Souls Dicen que este es Pues el fácil ¿No? Me gustaría jugar los otros Tengo ahí Demon Souls Para vivir en carne Prope Y juzgarlo Claro Pero también Son juegos Que te consumen Un chingo de tiempo No No es como Que te Para eso son Muchas opciones A mí se me hace increíble Tengo Destiny Que es también Mucho tiempo Mucho tiempo Pero ahora que Me desintoxiqué Entre comillas De Destiny Con Bloodborne Me gustó mucho Si me enganchó El juego Una vez que le agarras La onda Te digo Al gameplay Me encantó Estar yendo Y viniendo Me fascina Me gustó mucho Conocer un juego Por completo Cuanto tenías En que En que conocías No wey Es que das vuelta acá Y que ya conocías Cada una de las esquinas De un juego Platicando con Con nuestros amigos En Playstation Network En línea Me enteré Que hay un chingo De cosas que yo no vi Y que no saqué Que no intrigeré NPCs que nunca vi Que no platiqué SideQuest Que nunca acabé Todo el mundo Tenemos diferentes Nos han ocurrido Diferentes situaciones Y eso me gustó muchísimo Que te obliga De cierta manera A darle esa segunda vuelta Cuarta Dieciséisada Para sacarle Todo el sabor Al juego Está muy chingo Cuando yo estaba Cuando yo era un niño Títulos como Castlevania Pues eran Básicamente esto O sea eran O sea yo tenía Hasta reglas De que decían No mames Esto no lo juego En la noche Porque si no No mames No me voy a poder dormir Y la chingada Y pues Básicamente Bloodborne Es eso Pero a A esta edad Wey No sé O sea yo siento Que es como El El subirle de nivel Al punto Donde ya En tu edad adulta Tienes como El mismo sentimiento Que tienes jugando Castlevania De lo desconocido Ahí del terror Que puede llegar a ser Y uno de los Digo Nosotros Ahorita que lo estamos Describiendo Pues hemos descrito Muy cabrón La atmósfera Que es Obviamente Uno de los elementos Principales Del juego Increíble Pero Como videojuego A mi se me hace Increíblemente divertido Satisfactorio Este Te encabronas Muchísimo Tus errores Lo más cabrón Es que lo sientes Como tu pinche error Es como el poster child De lo que Los que quedan De la vieja guardia Consideran que es todavía Algo de vieja guardia Sí Esos Encabronamientos Porque dices Ya lo voy a matar Le calculas mal Y de un madrazo Te baja Media vida Y te quita todo Tienes que regresar Matar a todos otra vez Lo normal Eso es lo chingón Hace mucho Que no lo jugaba O la valentía Ya no son reglas Comunes Te matan Ahí mismo Revives O revives 30 minutos No revives Save Load Claro O sea Revives atrás Ya no te aparece nadie De los que habías matado Claro Tienes el cartuchera lleno Y ya No Acá Tienes combinación De botones Ya para aventarte Al checkpoint Brother Sí O sea Me hacía mucha falta Botonazo checkpoint Me hacía mucha falta Un juego así Y no sabía Que me hacía tanta falta Hablando de checkpoints El juego siempre está grabando Y algo que está muy cabrón Es que de repente Hay unos errores O sea Hay cosas que no deberías de hacer Y de las cuales Ya la consecuencia Pues ya te aguantas Ahí está la segunda vuelta Te topas así Agarres los huevitos Esa es la contra Esa es la contra De los De los save points Y de los Save states Los están tratando De usar a su favor Los creadores Efectivamente Es la contra De un save state Ahí te chingas Ya no tienes vuelta Imagínate que eso Te hiciera por ejemplo Heavy Rain O un Beyond O una cosa de esas O sea Estaba bien interesante Jugar Heavy Rain Sin posibilidad de De regresar De regresarte Cabrón De hecho Se me haría como Una onda muy interesante Que dure tres horas Lo que tú quieras Yo así juego Es como los libros Te dije tu propia aventura Nadie agarraba Y se regresaba No, no, no Lo vuelves a leer Yo sí me he regresado O sea Yo lo volví a leer Yo sí lo jugaba legal Yo sentía que me estaba Chingándome mismo Mi dinero Yo me estaba Yo pagué por esta madre ¿Sabes cuál era El verdadero problema De esos libros? Que los primeros dos Las primeras dos hojas Ya no las volvías a leer Nunca Tantas putas veces Que las leí Claro El pinche vapiro De Ravenloft Te la podía recitar Completa Todas las Hace poquito conseguí uno Nuevo Yo volví a comprar uno Que de chico Le partí todo a su madre Lo tengo todavía Mi original Pero era de la historia ¿De Dungeons & Dragons? No, no era de la saga inglesa De Este Fighting Fantasy Se llama Y el libro se llama Pointment with Fear Le comentaba a Moe Que Que está chido Porque es un libro En el que eres un superhéroe Pero tú escoges Qué poder tienes Puede ser como Batman Puede ser como Superman Puede ser Desde el principio Ya tienes las opciones Sí Tú escoges qué tipo de superhéroe eres Pero lo que está bien chingón Es que cuando tú vas leyendo Por ejemplo Te dicen Pues están asaltando Una señora aquí a la vuelta Y dependiendo del tipo de poder Al principio de la libertad Dicen Si tienes poderes psíquicos De la página que estás leyendo Súmale 45 Y vas a leer Lo que está pensando El criminal ¿Se me explicó? Entonces No mames Qué complejo Tú llegas a esa página Y en cualquier momento Puedes decir Voy a usar mi poder Le sumas 45 Avanzas Y ahí viene Ah, pues está pensando Esto, esto, esto Y esto Y está dando cuenta De esto, esto y esto Y te regresas Y obviamente Cuando tienes el otro poder No puedes hacer eso Bueno, legalmente No puedes hacer eso Tienes otras cosas O sea, aprovechas un poquito La idea Si está poca madre Ese libro Y lo volví a conseguir Mint Porque el que tengo Lo hice Y hay alguien Que se le considere Como los meros meros Porque ese nivel De complejidad Mira, esta escuela Es el más mamón Es Ian Livingstone Dungeons and Dragons También hacía Dungeons and Dragons Está durísimo También O sea, yo le entré Muchísimo a Dungeons Yo tengo tres ¿Cuáles? Yo tengo toda la serie El del dragón Del arco iris El seis Sí es el seis Es el seis Es español Sí El de Timon Mass Sí, sí, sí Ese lo tengo en inglés Y en español Sí Oye, pero Ahí sí fue bien Estaría chido Hablarles de esos También del juego De Dungeons and Dragons Yo tengo el juego De NES Yo tengo el juego De mesa Del que vino el juego Y el de Intellivision Uy, güey Soy tan fan Los dos de Intellivision Ahí tengo también Sí, pero Yo soy muy fan De Cloudy Mountain Es el juego Que me formó Después de Adventure Ese juego me formó Y era Se iba armando ¿No? El pedo Es random Es random, ¿verdad? Ajá Es Qué chingo Los laberintos Son random Es por oído Escuchas que hay un dragón Caminando Todo es oscuro Nada más vas viendo El pasillo en el que estás Las técnicas de rebote De la flecha Contar las flechas Aprietes el botón Sí ¿Cuántas flechas traes? Ay, güey Ojalá Ojalá en un futuro También podamos hablar De Cuando pongamos más rolas De Bloodborne Poder hablar Del audio Que sí Que sí Es totalmente Diferente El jugar Escuchándolo Como se debe Porque te conviertes Ya en un pedo paranoico Muy cabrón Pero Vamos a la siguiente rola Y regresamos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Souscríbete al canal